Ah, nunca voy a la verdulería. Habla de cómo programar la verdadera. Nunca voy a la verdulería. Mirá, nos estamos yendo al 24, compremos perita que va a llegar a... Nunca voy a la verdulería. Haceme reír. En pandemia fuiste tres veces para escaparte de tu mujer y tus hijos. Haceme reír. Porque sos un padre muy poco presente. Uy, la voz de Peto Menager arruinando todo momento. Qué lástima. Es que te van a reír. Sí, bueno, ¿cómo estás, Peto Menager? No te voy a contestar eso. Buenísima respuesta. Ahí está. Tenemos hoy... En realidad le cambiaste el nombre, pero seguís haciendo lo mismo de siempre. ¿Cómo se llama? No, yo no le cambié el nombre. Soy clínica de antiayuda, no sé qué decís ahora. No, 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 sigue siendo la columna de antiayuda. Bien. Lo que pasa es que estamos hablando de temas muy jodidos. Vos hablaste de cherries no deseados. Nadie habla en los medios de los cherries no deseados. No, los cherries serán deseados o no serán. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con el curso de antiayuda. Sí. Pero vamos a tener distintas secciones. Una, la otra, la otra. Está un poco atractivo lo que decís. Que vamos a escuchar audios en el 11-6-8-6-1-104-3. Hola. Hola, muchachos. Sí, no tengo ninguna duda. La siesta no es en la cama. Es en un sillón o en algún lugar que se parezca. Y boca arriba o como pinte. No, boca arriba se babea. No en la cama. Ahí es la siesta. Es indigno. Los veo siempre por YouTube. Ay, mi chico. Vámonos que no pueden redondear. Bien. Va ganando de costado con 34-9. Boca abajo 22-9. Boca arriba 27. Perdón. No hay siesta. Tercero 21-5. Boca arriba último. 20,7. Qué democrático que soy, ¿no? Porque yo voto por dormir boca arriba y estamos perdiendo. Sin embargo, hacemos autocrítico. Lo que estás perdiendo es el tiempo. Lo sé. De la siesta, ¿uno se despierta medio inquieto, digamos? ¿Sexualmente? Sí. No. Depende cuánto hayas dormido. 20 minutos, sí. Lo que sí. Perdón, perdón, perdón. Lo que sí, me recomienda un amigo, un amigo me recomienda, que si no podés dormir la siesta. Pipe de Uruguay. No podés dormir la siesta. Pipi. Un sacudón. Pepe. Sacudón bien antes, ¿entendés? Porque liberás no sé qué, que te da sueñito. Claro, entonces decís, no puedo dormir la siesta. Bueno, te dormís. Claro. ¿Entendés? ¿Se sueña en la siesta? Sí. 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 Es muy loco suene en la siesta. Voy a, quiero agregar una cosa a la encuesta. Es, depende la ropa que tengas también, la posición. Ya lo hablamos. ¿Desnudo? No sé si dormís boca arriba. ¿Desnudo? Ya lo hablamos. ¿Desnudo boca abajo o al costado? No, para mí. Con borcegos boca arriba. No, nadie dorme. Con borcegos no hay que dormir siesta. Sí, a ver. ¿Cómo se nota lo hiciste la colimba, eh? ¿Cómo se nota lo hiciste la colimba? No, se nota también. Se nota también. Bueno, ¿de qué mierda vas a hablar hoy? No voy a hablar yo. Le voy a prestar la voz a esa especie casi en extinción. Esa mediocridad parlante que se llama oyente de vuelta y media. Bueno, la próxima vez que tu sección la dejes en manos de oyentes. No hables del futuro. No vengas. No, es como si el piloto del avión o la pilota dicen, che, hoy qué fiaca cruzar el océano, ¿eh? ¿Por qué no maneja otro y yo voy ahí a comer? Bueno, no maneja nadie, ¿eh? Mientras está arriba del océano no hay nadie. Es como vas a la pizzería y el pizzero te dice, ¿sabes qué hacer a vos? La pizzero, yo estoy cansada. No es así. No es así. No es así. Es como ir a la pizzería y decirle, discúlpame, a la pizza de tal, a la pizza fábrica, le podés poner aceituna negra en vez de aceituna negra. Vos decís cómo, vos vas a manejar... No, no. No, porque no es el mismo caso. Una cosa es decir, poner aceituna negra, que es nada, es un datito. Acá vos le decís al oyente, hacerme la sección. No, si yo le dijera al oyente, hacerme la sección, el que da malos ejemplos soy yo, no vos. Si yo le dijera que hacerme la sección, estarían acá los oyentes haciendo la sección. Pero el que está es el señor Gustavo Ariel, haciendo la sección. Se llama Gustavo Ariel. Así, sangrando su pena. Pero me pedí mensajes. ¿De qué carajo vas a hablar hoy? Un poco también como experimento, porque quiero hablar una de las secciones que vamos a tener este año en... ¿Cómo se llama la sección? ¿De qué vas a hablar hoy, carajo? Pará, pará. Pará. Sí. Milico. ¿De qué vas a hablar hoy? Miliki. Fofó. ¿De qué vas a hablar hoy? Gaby. ¿Paseó usted por su casa? Por su casa. No sé si dice, yo paseo, no pasé. ¿Vio usted a mi abuela? Ah, su abuela. Yo la vi o no la vi, no sé qué dice. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Muy bien. Se murió un millenial. En este estante. Bueno. Una de las secciones que vamos a tener, una fue clínica, se dice dos veces, y la otra es viajes. Anécdotas de viajes. Yo voy a contar anécdotas de viajes personales, voy a contar anécdotas de viajes no personales. Es poco convocante, ¿no? Poco convocante. Para viernes. Sin embargo, había 10.000 personas, pero en la metro. Bien. Acá no es tan malo. No, ni uno. Bien. Esto, esto, pero dulce. Este es tu público. ¿Dulce qué dijo? Este es tu público, al que no se le entiende nada. Hice un experimento y le pregunté al oyente medio, al cabeza de lata, de techo de lata, de villa, de groncho. Viajes anteayuda. A ver si habían aprendido algo. Y yo también aprendí con ellos. ¿Qué aprendiste? Aprendí, por ejemplo, que la mayoría me cuenta... ¿Qué puedo esperar de la gente que los escucha a ustedes? Y cosas de Mar del Tuyú, cosas de Barrio. Una cosa más triste, una cosa más triste, unos viajes de pobre boludo. Es la gente que te escucha a vos. Es algo increíble. La gente que te escucha a vos. Es increíble. Yo antes de ir a Mar del Tuyú, me entierro una maceta en la cabeza. Pero si te fuiste a Necochea toda tu vida, Gil. Mi vida empezó cuando me compré el primer rancho en Connecticut. La boca se te haga a un lado como un cuadro de Picasso. Gracias. Bien. Pero, por ejemplo, hay otro... ¡Hablá! ¡Decide qué vas a hablar! ¡Avanzá con la sección! ¡No avanzás! No, date cuenta que no avanzás. Ah, es ahora, es en este bloque. No avanzás. Yo no entiendo qué está pasando. Anécdotas de viajes anteayuda. Sí, eso ya lo dijiste. Es el título, el título. Estás dando vueltas por eso todo el tiempo. Lo aprendiste a hacerlo. Hace 15 años haces esto. ¿Ves cómo se te va el refrio cuando te enojas? Por eso me enojo. ¿Ves cómo se te va el refrio cuando te enojas? Por eso me enojo. Se hisopó el ánimo. Porque tenés moco de pavo. Dale. Bien. Entonces voy a, por ejemplo, ya que hablé de Mar del Tuyú... Ya vamos a llegar a otra anécdota de Tailandia, pero ahora voy a hablar de Mar del Tuyú. Vamos a aprender de cada anécdota. Por ejemplo, Andrés se fue a Mar del Tuyú. Ya lo felicito por la tristeza de haber dicho, che, ¿a dónde voy a ir a Mar del Tuyú? ¿De qué color es Mar del Tuyú, si tenés que decir...? Azul. No, negro groncho es. Marrón groncho. Dale. Se fue a Mar del Tuyú. Mar del Tuyú. Bien. ¿Vamos a un hotel? Mar del Tuyú. No. Muy bien, Andrés. Se fue a un carpa. En carpa a Mar del Tuyú. ¡Pará! ¡Pará! Porque es genial este. Vamos a Mar del Tuyú en carpa. ¿Y a dónde vamos? ¿A un camping? ¿Y sí? ¿No? ¿A dónde fue? Al patio de la casa del abuelo de uno de los que iba con él. ¿Al patio o al jardín? Al patio. Porque hay que clavar las estacas. Al patio del abuelo. ¿Cómo hacemos? ¿Obla en el patio con la carpa? ¿El patio sí o sí es seco? Y yo imagino patio baldosa. Yo imagino no existe lo seco en Mar del Tuyú. No, está bien, pero ¿cómo ponés la carpa? No, no está diseñada para eso o con peso, la pegás, no tengo idea, nunca lo hice. No, te metés y ahí no se vuela nada. Sí. O cuatro más pobres que vos y le decís, mirá, tomá, te pago este pancho. Tenéme la carpa todo el tiempo. Y tenéme la carpa toda la noche. Bien. Entonces, vamos con amigos en carpa a Mar del Tuyú a hacer camping, camping, a poner la carpa en el patio de uno de los abuelos. Ya te digo, tener un amigo, yo siempre le pregunto a los, cuando me acerco a alguien por interés. No, si la pasás bien en ese verano, tenés que ser el presidente. No hay manera, no hay manera. Tenés que ser presidente del país. Si pudiste resolver eso y pasarla bien. Sí, claro. Yo no tendría un amigo que tiene un abuelo que vive en Mar del Tuyú. Vos no tendrías un amigo. No, para nada, pero me refiero a un interés. Bien. A un interés, ¿no? Bien. Entonces, ¿se puede mejorar este viaje? ¿Se puede empeorar, digamos, mejorar este viaje? Ah, se puede empeorar, sí. Sí, se puede empeorar. ¿Más? Sí, 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 se puede empeorar porque llueve toda la semana. Bien. Y acá quiero poner en un pedestal a ese abuelo que con todo el rencor del mundo vive en Mar del Tuyú. ¿Cómo sabés que vive con rencor? No, tranquilo. No hay manera. Si tenés familiares en Capital y te quedás en Mar del Tuyú, estás rencoroso porque no te dicen vengase para acá. Tal vez le dicen bien si querés quedar ahí. Peor. Bueno, si te querés quedar ahí es porque estás rencoroso con la vida. Y entonces, vengándose de toda esa familia de mierda que no le dice vengase para acá, vengase a conocer a la reta. Sí. Llueve todo y el abuelo no les dice nunca vengan para adentro, muchachos. No. Lo dejan en el patio. Lo dejan en el patio. Muy bien. Lo dejan, querían camping. Me parece perfecto. Sí. Que en el campamento quedate en la carpa. Vago de mierda. Totalmente. Y coman ahí. Ahora, ahora. En ningún momento. Vos sos el abuelo de estos pibes. Sí. En ningún momento les decís, sí, buen, pasen. ¿Dónde van al bañar? Sí, en algún momento sí. ¿En qué momento? A ver, déjame pensar. ¿En qué momento? ¿En el momento que hay que limpiar? Esas lindas, esas buenas, pero te van a ensuciar más porque están embarados. No, no sé en qué momento. En el momento de bañarse. Miren que viene este abuelo. Te haces el vuelo y decís, che, a bañarse, y esto lo cuenta Andrés, a bañarse entren. Apenas entran. Bueno, ¿cuánto tiempo van? Vamos. 30 segundos y los hacías salir de la ducha. Es una colimba. Es una colimba. Es una colimba. 6 de la tarde en la República Argentina. Al final me gustó lo que trajiste, Peto. No, pero para que tengo como 35. No las vas a hacer, ¿eh? Hacés dos o tres más y... Una más. Una más antes de la tarde. No, no, no. Chau. Te pago. No, no. Te pago. That's great.